Se presenta Silvia Romero Con la opción 43 Y de Luque Se presenta Silvia Romero Y esta noche nos baila Dani Killing Me Softly Mátame suavemente Vamos Silvia Oí que alguien cantaba Una buena canción Una muchacha dulce Un ángel Dije yo Que estilo aquel Que suelte Pude reconocerle Swirling my pain With his finger Singing my life With his words Killing me softly With this song Killing me softly With this song Selling my whole life With these words Killing me softly With this song Pedazo de mi vida Narraba esta canción De donde me conoce Que extraño Que estilo aquel Que suelte Pude reconocerle Swirling my pain With his fingers Saving my life With this word Killing me softly Killing me softly With this song Killing me softly Tending my whole life With this word Killing me softly And with this song Oh, 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 oh King wouldoms in my life With this song Killing me softly Oh, 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 oh Tending my pain Con la opción 43 se presentó Silvia Romero Tremenda presentación de Silvia Romero 16 años Pero un talento que Se puede acompañar con un enorme carisma Y ese es un cóctel realmente que sirve muchísimo Ayura, ayura, grita la hinchada, no sé por qué